¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Estamos viendo 200, amigo! Se subieron allá, ¿eh? ¡23! Está todo el equipo ahí, güey, ya. ¡Escudo morado! ¡Tenemos otro equipo acá, eh! ¡Tenemos otro equipo acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, me están disparando! ¡Ay, hijo de puta! ¡Estamos viendo 200! ¡No! Son dos equipos. ¡Esa Watson está muertísima, eh! Es que a la derecha tenemos a alguien. Sí, yo le tumbé el escudo también a alguien. Por ahí tenemos. Si tuviera escudo morado, me lo podría farmear easy. Y un ki BK. El güey ya se subió a esa morada. ¡89, crackhead! Se teletransportó hoy, creo. Se teletransportó hoy, creo. Hay que irnos a punto, hay que irnos, hay que irnos. ¡Chablete, gente detrás! ¡63! ¡23! ¡Crackhead! ¡Muelta! ¡Vamos, full rush, full rush! Pongo el respeto aquí abajo, pongo el respeto. Pongo el respeto aquí abajo, pongo el respeto. ¡Bien! ¿Remataron a la Bangalore? No, no sé, yo no. Por ahí deben andar tirada, güey. No la veo, güey. Si la ven, rematen. ¿Dónde está el que matase para ver si hay escudo? No, 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 no. ¡Moyen! ¡19! Güey, aguanta, estás boostado tú solo, estamos luteando, güey. Si, ya sé, ya lo sé, ya lo sé. Hay que irnos hasta acá, 3. Hay que regresar, hay que regresar. Si, donde estaban estos güeyes. Eh, viene un güey por aquí, por la izquierda. Ahí está marcado, eh. 65 Cracket ¿Lo mataste? No, me esta puchando el otro equipo Puta madre su compañero Estan ahi a la derecha No ha salido Esta atras de esa roca 48 de lava Watson, tiene escudo rojo Ya no tienes escudo Ya no tienes escudo Ya estan cajeados Ya estan cajeados todos Cuidado Que rata buga te lo juro 21, muerta Buena, buena, buena Hay que checar que no nos pusen de otro lado Queda un peloton, queda un peloton Cuidado eh, creo que tiene craver Cuidado eh, creo que tiene craver Que me de en la cara Que me de en la cara Te va a dar y vamos a perder Esta creo que por aqui eh, vienen por aqui arriba wey Y tenemos otro mas a la derecha wey Todos vienen por la autopista creo Aquí estan enfrente ya de mi eh Aquí están enfrente ya de mi eh Uno esta atras allá arriba Los dos están arriba wey El gordo y... No me va a tumbar el escudo wey Hibby crackle Hibby muertisimo Bro hay Hibby hay Hibby Me rendimo, me rendimo No, no puedo Me voy a morir Nooo Chavales el Hibby esta muertisimo eh No me mori Ustedes pueden, ustedes pueden Vamos Ya tumbé a dos wey Tengo tumbados aqui a dos Vamos bura Ya, ya le hicieron Ya le hicieron Ya, ya le hicieron ya Perfecto ¿Dónde esta el otro wey? Ayy Buena partida No bajen, no bajen No debes estar abajo Espérame Déjame curo para ver donde esta wey Porque si no estoy chingado Wey no te quedes quieto ¿Qué haces? Ahorita te digo donde esta, espérame Ya buena partida, buena partida ya Facha, facha Aramate wey ahorita que perdamos Está acá abajo wey Nah, son dos vs una Ahí está, ahí está Rozen, Rozen No, la caí, la caí No, 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 no No, no, no No, no, no Porque me caí wey O sea, no me caí Me aventó el RUNCH No le hagan team eh Ni se les ocurra Mira ahí va Va para aquel lado wey Por ahí lo vas a ver wey ¿No lo ves? Full RUNCH UGA Dale, dale Buena Tremendo doscientos Tremendo doscientos Nikito, ciento once Cuatro partidas ganadas Seguidas casi Cuatro Casi, ajá Casi, bro Es que somos un squad Maciza Maciza Ah, chale Yo no puedo bailar Porque me morí Pinche muerto Los muertos no hablan eh No, no, no No, no, no No, no